... Este es el doceavo año de Teatro por la Identidad. La característica de este año es que vamos a estar hasta el 26 de agosto acá en el Teatro Nacional Cervantes. Después, todos los lunes de septiembre, en 13 salas de la capital. Empezábamos a hacer un ciclo chiquito con 8 salas y, bueno, vinieron obras y obras y obras y, bueno, llegamos a 13 salas y dijimos, bueno, basta porque nos daban mal los brazos, pero estamos muy contentos porque realmente se armó un ciclo muy interesante, con muchas temáticas que tienen obviamente que ver con la identidad, temáticas directas, como nosotros lo llamamos cuando tiene que ver con la apropiación de menores en la época de la dictadura cívico-militar, y temáticas nacionales que tienen con nuestra identidad nacional, como por ejemplo una obra que se llama Islas de la Memoria, que tiene que ver con las Malvinas. Yo estoy desde el principio en Teatro por la Identidad, fui invitado por Daniel Fanego a participar en la primera experiencia, éramos tres o cuatro actores para cada personaje, por si uno no podía, nos íbamos reemplazando, y cuando en el 2000 se larga esto y se intenta conformar una comisión, Susana Card, mi mujer formó parte de esa comisión, yo nunca formé parte de esa comisión, ella lo forma desde entonces, y yo soy colaborador desde entonces. O sea, todos los años estoy acá y todos los años colaboro. Yo lamento que se haga Teatro por la Identidad, tendríamos que no hacerlo, todavía faltan casi 400 jóvenes que están privados de su identidad, recuperarla, y espero que se termine cuanto antes, que se salde cuando antes esta deuda que tenemos muchos con nuestra generación, yo por lo menos con mi generación tengo esa deuda. Soy Victoria Julián Grisonas, soy hija de detenidos desaparecidos, a mi hermano Anatole y a mí nos secuestraron en 1976 y abandonados en una plaza. Este es el primer año que hablé con Susana Card, que forma parte de la comisión, y le dije que, bueno, que les pedía, me necesitaban para cualquier cosa, para llevar y traer cosas, para hablar por teléfono, para lo que fuera, así que, bueno, estoy muy contenta de haber podido colaborar, porque además desde adentro ves la enorme tarea y el trabajo que es organizar cada evento de teatro por la identidad. Con la celebración de la aparición del nieto número 106, por supuesto que queda un largo recorrido. Estas mujeres han hecho una obra extraordinaria, que merecen realmente el premio Nobel, porque han luchado desde el lugar de la tolerancia, desde el lugar de la comprensión, sin someterse, sin humillarse, a pesar de que las han humillado y han intentado someterla, sin violencia, sin injuriar a nadie, sin agredir. Y han logrado este movimiento que hay que agradecer. Yo creo que hay muchos jóvenes que tienen muchas dudas, a veces reciben visitas de jóvenes que son amigos de otros, que tienen las dudas y que no se animan a acercarse. Y bueno, le decimos una vez más que, digo, yo puedo decir, soy Graciela Dufo y lo puedo decir porque yo sé quién soy. Teatro por la Identidad es un movimiento artístico, teatral, como si fuera un brazo artístico de las Abuelas de Plaza de Mayo que responde a una dictadura donde desaparecieron nietos, hijos, y aparte con la temática de hacerse preguntas sobre la identidad, quiénes somos, cómo somos, etc. Teatro por la Identidad tiene ya 12 años casi. Yo formé parte de la primera comisión. Después participé desde afuera en muchas ocasiones. De hecho, como subdirector del Teatro Cervantes, Teatro por la Identidad ya creo que es el tercer año que participa. Hemos armado un varieté folclórico, desde el humor, digamos. La idea como eje son como si fueran dos científicos alemanes que vienen en el Río de la Plata a contarnos cómo somos. El espectáculo intenta armar algo por estos dos alemanes que en realidad no saben mucho de qué están hablando y arman todo un relato sobre una forma de ser argentino que involucra esto del kitsch y del identiquit. Y se mezcla mucho con la música y lo actoral. Mi hija debió tener miedo. ¿Y su hija por qué? Cayó al agua. ¿Se ahogó? Se ahogó. Bueno, lo lamento. Ya pasó el tiempo, lo cura todo. Así dicen. Y se me ocurre qué fue ayer cuando cayó al agua. Pero al mar no, eh. Al río, no pa' ahí quiera. El más ancho del mundo. Es un helicóptero. Se sigue manteniendo la búsqueda de 400 personas, 400 personas que todavía viven en la mentira, que no saben cuál es su verdadera identidad. Nosotros siempre decimos que Teatro por la Identidad va a existir hasta que aparezca el último nieto apropiado. Y eso, digamos, es el mismo espíritu desde el comienzo. Encontrar, ayudar y encontrar nietos. Agradecida de estar viva después de tanto horror. Agradecida de haber recuperado mi identidad, porque significó también conocer a mi familia de sangre y también haberme conocido un poco más a mí misma. Gracias. Agradecimientos a todos.